Vamos a hablar de entretenimiento, por supuesto esto no podía faltar hoy en la mañana porque ya vamos a debatir un tema que te traigo porque yo sé que es de tu artista favorita porque te comento de que la Shakira podría tener un nuevo amor, eso es lo que dicen pero posiblemente sea solamente algo promocional para su nuevo disco, ¿no? Estamos hablando del actor británico, nada más y nada menos que Lucien Leon Laviscount el guapo actor que ves a Shakira en la promoción de puntería y como es bien, obviamente conocido, la colombiana alista el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Las Mujeres Ya No Lloran motivo por el cual la cantante ha estado lanzando pequeños adelantos de todo el material que vamos a poder observar en este nuevo disco ¿Ustedes qué opinan de este tema? Yo siento que esto obviamente tiene que ver con la promoción pero tuvo su doble sentido, su trasfondo, por supuesto hay que generar además cuando estamos a punto de estrenar un nuevo disco y Shakira sabe muy bien cómo facturar, eso a ella nadie se lo puede quitar miren esta foto, la gente dice que ahí hay algo más con esta específicamente donde le está dando ese beso de repente puede que sea su nuevo conocido pero tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Me voy a robar una frase de una querida amiga y la voy a citar, Irene que ella utiliza para su relación cuando vi la foto yo dije esto es como la relación de mi querida amiga tinusita me encanta me encanta, se ve o sea, su forma, no sé hay alguna magia y si fue para una producción pues qué bueno actorazos aparte de artista que es porque a veces tú puedes trabajar con una persona en colaboración para este tipo de fotos y demás pero aquí no sé como que se transmite algo más hay una química, hay algo y que eso es lo que hay que transmitir justo mañana estrena ya por completo mañana es 22 de marzo estrena el álbum de Shakira y toda esta semana he estado dando como esos poquitos detalles poco a poco justo ayer fue que publicaron estas fotografías y que le han dado la vuelta al mundo han impactado y han revolucionado las redes sociales justo por lo que comenta Nati pues la gente se pregunta si realmente se trata de algo más o de algo promocional yo creo que es algo promocional del artista sobre todo porque viene con fuerza todo esto que trae mañana pero hacen muy buena pareja no se puede negar que se ven bien los dos juntos ahí en esa fotografía no les da así como una semejanza a Lewis Hamilton sí oye ojo al dato ojo al dato amiga ojo al dato a mi me encanta cuando le hacen entrevistas a ella porque siempre está como el morbo de preguntar algo de la relación de Piqué por muchos años pues una relación pero justo esta semana veía sacrifiqué muchas cosas de mi vida como mi carrera profesional y si bien pues marco una pauta el que las mujeres no lloran que las mujeres ahora facturan en este caso creo que ha sido como un renacer de Shakira no sé si esa conexión para quienes vivimos desde su época de ella de rockera peli negra su etapa después a pasar a rubia volver a ver esa Shakira con dinamismo que cada éxito que trae pues se ha sumergido o sea que el dolor lo ha transformado en un arte que es su arte que es la exposición musical cuando este tipo de cosas suceden es donde te das cuenta quien era el problema en la relación bueno faltan pocas horas para saber entonces escuchar todas las demás canciones hay colaboraciones muy importantes con Carrie B con otras artistas que le han dado también ese apoyo emocional y ese apoyo también para facturar claro que es lo más importante claro que sí seguramente vamos mañana a estar escuchando esas nuevas canciones no lo dudo que la mitad pues ya ya salió pero falta entonces la otra mitad de las canciones que trae claro